Ahí oían la número uno, la original, la agenda de ser estrella. Hablando de agenda, Nayi, ¿qué te parece si llamamos a Vir para hacer una reserva para ver el partido de Colombia? Una super idea, Juliana. A mí me gusta muchísimo el ambiente, la picada, la comida, deliciosa. Hay que estar entonces muy pendientes. Pero, ¿qué tal si llamamos y hacemos la reserva de una vez para no perdernos el lugar? Muy bien, vamos a pedirle el favor a producción para que nos pase un celular y poder llamar. Vamos a ver, por acá. Hay que hacer reserva porque yo sé que va a ser llenísimo. Muy bien. Ah, no, Nayi. ¿Qué pasa? Ni modos, no tenemos minutos. Pero, ¿eso no es problema, Juliana? Porque gana, gana, con gana, gana, desde mil pesos podemos hacer recargas a cualquier operador. Y ya sabemos que gana, gana ahí en casi todas las esquinas de la ciudad. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una recarga, ya venga ustedes, no se vayan a mover de cero exceso. Bueno, y mientras Juliana se va a recargar, yo los invito a que veamos la siguiente nota porque estuvimos con Andy Rivera representando la nueva era. Y nos tiene muy buenas noticias musicales aquí con el número 10X3.